Me ha tocado trabajar con gente que cree que está deprimida y cree que está deprimida porque no tiene ganas de levantarse en la mañana, no tiene ganas de bañarse, está peleada con todo mundo, con toda la vida y sobre todo con las circunstancias de lo que le está ocasionando un malestar emocional en ese momento. Fíjense qué curioso, cuando uno ve la realidad de manera diferente, entonces es cuando empezamos a preocuparnos, preocuparnos antes de, empezamos a preocuparnos porque queremos modificar esa realidad cuando es imposible, la realidad es lo que es, ahí hay lo que hay. Imagínense que la realidad es como una caja donde las cosas que están sucediendo están acomodadas allá adentro. Cuando yo quiero sacar esas cosas que tengo ahí adentro y modificarlas y no lo puedo hacer, mis expectativas, o sea, lo que yo espero que suceda, no sucede, entonces yo me siento triste, me siento desesperada, me siento angustiada, pierdo el interés, pero no por lo que está pasando afuera, sino porque yo quiero modificar mi realidad. Yo creo que es importante que empecemos a detectar y sobre todo a conocer qué significa verdaderamente la depresión. No te cuelgues el letrero de estoy deprimido porque la comadre de enfrente y la amiga de un amigo te dijo que estabas deprimido. La depresión no es nada más un yo creo que, la depresión es algo que se tiene que diagnosticar y después empezar a hacer un tratamiento psiquiátrico a base de medicamentos, si fuera necesario, y la otra es la parte psicológica del cambio de comportamiento, donde lo que tenemos que hacer es modificar y ajustar ciertos cambios que son necesarios. No te cuelgues el letrero de la depresión, pide ayuda. Gracias, soy Lucana.